¡Vamos a cocinar un amor en tu mesa, ven, sienta el sazón de mi gente latina! ¡Ay, Michelle, aquí me estoy corriendo! Estoy feliz que vamos a cocinar hoy. Ay, mi corazón, eres un amor. Oye, vamos a cocinar algo muy especial. Muy especial, es muy sencilla y es muy fácil de hacer, pero se las presento porque esta es una receta que me hace mi madre desde niño, bueno, las hace a mis hermanos y a mí. Es muy tradicional en Venezuela, se llama la Marquesa de Chocolate. Y bueno, se las regalo hoy día para que se las hagan a mamá el fin de semana. Y desde que estabas chiquito cocinabas tú con tu mamá esta receta. Sí, sí, después de que nos las enseñó y se las enseñó a mi hermana, pues mi hermana tomó quizás las riendas y nos coordinaba qué hacía cada uno. Y bueno, de allí en adelante, pues obviamente a mí me tocaba quizás un poquito lo más fastidioso, digamos. Ella, por ser hermana mayor, entonces ponía en el menor a hacer lo que más cortaba. ¿Qué te tocaba? A ver, vamos a empezar. A ver, me tocaba rayar el chocolate. Eso no es lo más difícil. Sí, en este caso, como ya buscamos la solución, existe el microondas, ¿no? Que en esa época no utilizábamos allá. Ajá, ya lo decís. Lo derretimos y derretimos la mantequilla y lo hacemos mucho más fácil. Entonces, el proceso es el siguiente. Vamos a agarrar las tazas, el chocolate de taza, que está bien derretido, ven como lo saco bien suavecito. Ajá. Entonces, no queremos quemar el chocolate. Ah, ok. Así es cierto. Dale, perfecto. Entonces, tenemos que estar pendiente de ponerle minuto, minuto y medio, irle poniendo de 30 segundos en 30 segundos. Sí. Es que se va pegando abajo, pero esto hace mucho más fácil que después licúe y se mezcle todo, ¿no? Vamos a echar ese poquitico y vamos a dejar este resto acá. Ok. ¿Qué más le vas a arreglar? Echamos la mantequilla, podemos usar la misma cucharita porque igual todo va a mezclarse. Entonces, mantequilla derretida, yo sé que tiene muchas calorías todo esto. ¿Y qué más? Pero es un postre. Uy, qué rico. Lleva dos latas de leche condensada, ¿verdad? La leche condensada a mí me encanta, así que le echo un poquito extra de lo demás. Oye, y cuando estabas chiquito, o sea, tu mamá que me dices que le ponía diferentes ingreses, ¿qué pasó? La leche, la leche que estaba aquí, creo que se la llevó Alan, oíste, se la está comiendo con la galleta María, me parece. ¿Qué falta un ingrediente? No, pero aquí voy a agarrarle este poquito porque este otro poquito de leche lo vamos a usar para mojar las galletas y hacer las capas, entonces. ¿Pero con qué leche va? Leche entera, esa misma, pero un poquitico. O sea, llevaba un poquitico. No, a mí se hace que falta un ingrediente. Y ahí está la otra mami en la vida de... Sef Chinses, que está por convertirse en mamá otra vez, por segunda vez. Sí, gracias. Silvana, viene en camino. Tienes a dos madres maravillosas. Yo sé que sí. Y eso es lo que me da fuerza cada día para venir. Y así sean esos cinco minuticos o siete de la receta, porque sé que es lo que la hace más feliz y le da mucha fuerza para toda su terapia. Y toda su... Estamos bien, estamos bien. Amén. Estamos muy bien. Estamos bien. Dios está con usted. Estamos bien, amor. Gracias. Y tu esposa, que ha sido un pilar para ti siempre. ¿A la que le cocinas o hoy es la que cocina? El desayuno y ella hace el almuerzo. Mira, ven acá. Sí, a todos quieren venir a abrazarlas. Ven acá, mi amor. Felicidades. Felicidades. Me imagina que te pudiera ver en persona. Ay, no, no me lo digas. Eso es un honor. Es un honor conocerla. Nunca me imaginé que te viera en persona. Oiga, ¿le gusta? Me encanta. Me gusta más el hermano. ¿Te gusta más el hermano? Bueno, lo que pasa es que en él veo el hermano. ¿Sabes qué? Que siempre nuestro chef habla mucho de usted. La ama, la quiere, siempre la presume, su familia. Desde que estaba allí. Sí, desde que estaba allí. Bueno, pero aquí. Y la verdad que es una bendición que está aquí con nosotros. Y festejándola como se merece. Y también a ti. Gracias. Por supuesto, felicidades, Michelle. Y es una familia maravillosa. Gracias. Abraza a tu madre, amor. Sí, abrázala mucho. Por ustedes. Por ustedes. Gracias. Gracias, mi muñeca. Y mucha fuerza. Mucha fuerza. Francisca, mi amor. Que es una cosa que nos toca. Gracias. De esto se trata la vida, señores. Muchas gracias. Abraza a tu madre. Gracias. Gracias. Volvemos después de la paz. Gracias. Qué hermoso. Gracias. 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 Gracias.